Nayib Bukele, una figura que ha puesto al Salvador en los títulos del mundo, en una agenda bastante cargada y que habla mucho de la afinidad entre ambos gobiernos, han salido a saludar allí al balcón de la Casa Rosada el presidente de El Salvador y el presidente Javier Milley, dos de los discursos te diría más comentados en la Asamblea General de Naciones Unidas, el de Milley por su crítica abierta a las Naciones Unidas y el de Nayib Bukele, bueno más comentados obviamente en el marco de la política latinoamericana, por supuesto la expectativa estaba puesta en el discurso de Benjamín Netanyahu y en otros discursos, obviamente en el último discurso de Joe Biden también como presidente, pero lo cierto es que estos dos líderes han logrado colarse en los títulos también por... Sí, tienen los dos personajes... Losado de las afirmaciones, ¿no? Sí, los dos...